¡Cuida tu jardín! ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todos los amiguitos que están practicando su paciencia. Esperando por un saludo. Amiguitos, cada vez somos más discípulos de Jesús. Eso alegra mi corazón. Pero de verdad, que si me pusiera a saludar a todos los que me piden un saludo en un solo devocional, no terminaría. Pero esperen su turno, pídenle a Dios paciencia, sabiduría, templanza y su saludo va a llegar. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Yamilet, Luciana y sus sobrinos, Mariana, Vanessa, Mateo y Fátima. A Esteban González, a Anabela, Cavión y a la Iglesia Pueblo Nuevo. A Melanie y Andrea, que cumplió años. A William Samuel de Colombia. A Arlet de Mérida, a Sofie Mora de Colombia. A Sarita, Juanchito, Estefany y Sebas de Bogotá, Colombia. También a los maestros, niños y niñas de la red CBC Kids La Plata, que pertenecen a LAPEN. Un saludo muy grande y con muchísimo cariño. Amigos, corran por su vida porque la palabra del día de hoy está hermosa. Vamos a ver diferentes palabras, pero la primera está en Proverbios 8, 17, que dice Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bueno, y la otra palabra también está en Mateo 6, del 9 al 13. También lo pueden encontrar en Lucas, que es el Padre Nuestro. Fíjate muy bien. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo 6, del versículo 9 al 13. Amigos, hoy quiero... Platicarles algo que estaba platicando con mi esposo y con mis hijos. Fíjense que les poníamos el ejemplo de dos jardines. Tú has visto un jardín arreglado, cuidado, muy bonito, ¿sí? Así con flores, pues bien cortadito el pasto, ¿verdad? Que se ven muy bonitos. Y alguna vez has visto algún jardín como este, así como descuidado, hierba, hojas secas por todos lados, hierba mala, las hojas marchitas, sin flores. Pues si no hay flores, pues tampoco fruto. ¿Has visto un jardín así? Bueno, fíjate, platicábamos con nuestros hijos como... ¿Tú qué preferirías? ¿Tener un jardín bien cuidado o descuidado? Pues bien cuidado, ¿verdad? Un jardín que entres y se vea bonito, que puedas pasar tranquilo, sin pensar que una hierba, una rama te va a cortar, te va a pegar en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Y ver las flores secas o de colores? Pues de colores. Bueno, pues platicábamos esto y veíamos... Nos dábamos cuenta que realmente a todos nos gusta tener un jardín o nos gustaría tener un jardín bonito, arreglado, colorido. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy yo quiero hablarte de tu relación con Dios. Si pudieras ejemplificar tu relación con Dios, con un jardín, ¿Cómo sería tu jardín? ¿Colorido? ¿Fresco? ¿Bonito? ¿Sin hierba mala? ¿O sería seco, descuidado, sin agua, sin flores? A ver, ahí pregúntate, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Si tuviera que responderte en este momento, ¿cómo es mi relación con Dios? Como un jardín... Ah, es una muy buena pregunta, amiguito. ¿Es un jardín bonito o es un jardín seco, descuidado? Hoy quiero invitarte... Para eso es este devocional. La verdad es que buscaba muchas palabras a través de las cuales pudiera compartirte que debemos cuidar nuestra relación con Dios. Fíjate, también encontraba otro en... Donde dice que la oración de los retos le es un placer a Dios. ¡Guau! Puedes imaginarte que Dios le gusta. Le gusta vernos hablando con Él. Le gusta escucharnos. Escucharnos. ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Qué padre que a Dios le gusta tener comunicación con nosotros! Entonces, si fuera un jardín, ¿qué tendríamos que hacer para cuidar un jardín? Pues echarle agüita, pues quitar esa hierba mala, ponerle cosas que eviten que haya placa y se coman las plantas, ¿no? Bueno, podríamos hacer muchas cosas para cuidar ese jardín. Ahora, en nuestra relación con Dios, ¿qué podríamos hacer tú y yo para que ese jardín estuviera bonito? ¿Orar? ¿Leer nuestra palabra? ¿Buscar a Dios? ¿Adorar a Dios? ¿Qué más podríamos hacer? Fíjate muy bien. Esta es una pregunta clave, ¿eh? Bueno, ya te pregunté cómo está tu relación con Dios. ¿Como un jardín bonito o como un jardín descuidado? Ahora, ¿tienes fe? Así, sinceramente, no me lo digas. ¿Tienes fe? ¿Crees en que Dios puede arreglar tu situación familiar, tu situación escolar? ¿Crees que Dios puede hacer milagros en tu vida? ¿O no crees? Te lo pregunto porque entre más cuides tu relación con Él, entre más te alimentes de Él, entre más te alimentes de Su palabra, entre más platiques con Él, ¿tú fe qué crees que le va a pasar? Tu fe va a crecer, 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 crecer. Es decir, a mejor relación con Dios, mayor fe vas a tener. ¿Tus papis han perdido la fe? Probablemente han descuidado su relación con Dios. ¿Tus amiguitos no creen en Dios? Seguramente han descuidado su relación con Él. Seguramente han dejado de orar. Porque si no crees, es porque no estás leyendo lo asombroso y maravilloso que la palabra de Dios nos muestra. Hay historias hermosas. Y sabes que, amiguitos, esas historias no solamente ahí se quedaron y no vuelven a pasar. No, estas mismas historias de poder las puedes vivir tú y las puedo vivir yo si creemos. Por eso hoy quiero invitarte a que cuides tu jardín. Cuida tu relación con Dios. Alimenta tu relación con Dios. Búscalo, ora, platica con Él. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero busca a Dios. O sea, platícale cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas, qué anhelas, qué piensas. Platica con Él. Descócete con Él. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu jardín. ¿Quieres ver flores bonitas? ¿Quieres ver un árbol grande dando fruto? Cuida tu jardín. No permites que llegue la plaga y se coman las hojas y se coman los frutos. No. No, cuida tu jardín, cuida tu relación con Dios. Entre más cuides tu relación con Dios, más fe vas a tener. Y entonces sí agárrate. Porque en el momento que tú decidas orar por alguien, vas a saber que Dios va delante de ti. Y vas a saber que Dios puede hacer cosas poderosas. No solo por los demás, no solo en historias que pasaron hace muchos años. No, pueden pasar en tu vida a partir de hoy. Entonces, amiguitos, hoy quiero retarlos. Así como hoy reté a mis hijos, como hoy nos retamos a nosotros mismos, mi esposo y yo. Hoy queremos retarte a ti. Hoy queremos retarte. Cuida tu jardín. Cierra tus ojitos. Papito lindo, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas esta hambre en el corazón de nuestros amiguitos para que todos los días te busquen. Enséñanos, enséñanos a ellos, enséñame a mí a cuidar nuestra relación contigo. Enséñanos a cuidar ese jardín. Enséñanos a buscarte, a amarte, a delitarnos en tu palabra. Te lo pido, papi, en el nombre poderoso de Jesús. Que la relación de nuestros amiguitos contigo mejore cada día, cada día más, cada día más. Te lo pido, papi. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día. Y recuerda, cuida tu jardín. No olvides suscribirte antes de irte. Gracias. 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 Gracias.